Las últimas noticias flash de Estados Unidos de América, en minutos. El consejo editorial del WSJ dice que Biden no debería postularse en 2024, amigos, su declive es claro. El consejo editorial del Wall Street Journal argumentó que el presidente Joe Biden es demasiado mayor para postularse para la reelección el viernes, admitiendo informes de que es probable que anuncie su candidatura para 2024 la próxima semana. El público entiende lo que aparentemente el señor Biden no admitirá, que elegir a un octogenario en evidente declive por otros cuatro años podría ser un error histórico, escribieron los editores. Los editores continuaron, pedir al país que elija a un hombre que tiene 80 años y cuyo segundo mandato terminaría cuando tenga 86 es un acto arriesgado que raya en el egoísmo. Los editores alegaron que la Casa Blanca hace todo lo posible para ocultar lo que especulan que es el deterioro de la salud de Biden. Pero su declive es claro para cualquiera que no esté ciego deliberadamente, argumentaron. Señalaron su falta de conferencias de prensa, apariciones con guión y tropiezos públicos como evidencia de su posición. Patriotas, diferentes personas envejecen a ritmos diferentes, pero el riesgo de un declive acelerado para el señor Biden es considerable. La posibilidad de que pueda cumplir un segundo mandato completo no está asegurada, escribieron. Los editores argumentaron que la vicepresidenta Kamala Harris sería una mala comandante en jefe y que sería casi ineligible si Biden se viera obligado a abandonar la carrera. En ese caso, los votantes indecisos podrían inclinarse hacia un candidato republicano que al menos pueda cumplir con los rigores del cargo. Sí, incluso Donald Trump. Los editores sostuvieron que Biden no es el único demócrata que puede derrotar al expresidente Trump en una elección general. Dijeron que si Biden anunciara que no se postulará pronto, daría tiempo suficiente para que los gobernadores demócratas más jóvenes se unan a la carrera. Los editores argumentaron que la mejor razón para que Biden no se presente es el patriotismo. Invocando un anuncio de campaña de 2008 de la entonces senadora Hillary Clinton, cuestionaron su aptitud para servir. En 2008, Hillary Clinton publicó un anuncio que decía que estaba preparada para atender una llamada telefónica a las 3 am en caso de crisis, escribió la Junta. ¿Podría Joe Biden, de 84 años, atender una llamada a las 3 pm? Otra noticia flash. La Casa Blanca planea desarrollar el 6G. Según medios, la decisión de la administración Biden está vinculada con el éxito de China en el sector de las telecomunicaciones. La administración Biden convocó este viernes a expertos corporativos, gubernamentales y académicos para abordar el desarrollo de las tecnologías del 6G, reportó The Wall Street Journal, WSJ. De acuerdo con el periódico, la iniciativa de la Casa Blanca tiene por objetivo reafirmar el liderazgo de Estados Unidos y sus aliados en el sector de las telecomunicaciones en medio de los esfuerzos exitosos de Pekín en este ámbito. En particular, se trata del gigante tecnológico chino Huawei, que utiliza el 5G para conseguir los objetivos económicos y de seguridad nacional de Pekín. China realmente priorizó su sector de telecomunicaciones y creo que nosotros no lo hemos hecho, señaló este jueves un funcionario de la Casa Blanca, responsable para la seguridad. Además, calificó de imperativo examinar el desarrollo del 6G lo antes posible. Añadió que Washington busca extraer enseñanzas aprendidas del 5G sobre la importancia de la participación temprana y resiliencia para desarrollar el 6G, que optimiza rendimiento, accesibilidad y seguridad. En cuanto a las funciones del 6G, Washington espera que, combinando inteligencia artificial, IA, programas informáticos avanzados, computación en la nube y los chips de semiconductores de vanguardia, se puedan crear redes más rápidas para apoyar aplicaciones en la salud, la energía, el transporte, la agricultura y el agua. Noticias FLAS El Pentágono evalúa qué impacto tendrán los tanques Abrams en Ucrania. Los resultados de las batallas y las guerras dependen de muchas, muchas variables, reconoció Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Los tanques Samoan Abrams que Washington planea enviar a Ucrania ayudarán a Kiev en el campo de batalla, pero no serán una panacea. Así lo dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, Mark Milley, durante una rueda de prensa conjunta con el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Ya saben, soy parcial, pero creo que el tanque M1 es el mejor tanque del mundo, dijo Milley a los periodistas, asegurando que, en su opinión, el tanque M1, cuando se entregue, marcará la diferencia en el desarrollo del conflicto. Pero también quisiera advertir que en la guerra no hay una bala de plata, reconoció el alto cargo militar. Los resultados de las batallas y las guerras dependen de muchas, muchas variables. Y en este caso, habría que asegurarse de que los tanques se utilizan en armas combinadas con infantería mecanizada, artillería, explicó. Así que no hay una bala de plata en este caso, pero creo que el tanque M1, cuando se entregue y alcance su capacidad operativa, será muy eficaz en el campo de batalla, reiteró. En sus declaraciones, Milley precisó que las fuerzas ucranianas recibirán dentro de un par de semanas tanques de entrenamiento, que no son muy aptos para el combate, sino que sirven para enseñar a las tropas a usarlos. Eso será parte del paquete de apoyo para entrenarlos mientras los otros tanques están siendo reacondicionados para acelerar su entrega. Pero cuando lleguen y ese personal esté entrenado y se utilicen en una táctica de maniobras con armas combinadas en combinación con infantería mecanizada, los Bradley, serán muy eficaces, prometió. A finales de enero, Estados Unidos, aprobó el envío de 31 tanques M1 Abrams a Ucrania y el presidente Joe Biden prometió que Washington también proporcionará el entrenamiento necesario para operar estos carros de combate. Noticia Flash Documentos del Pentágono dicen que las turbinas eólicas de la costa este son muy problemáticas. El Pentágono ha designado una gran cantidad de agua en la costa este de los Estados Unidos, destinada al arrendamiento para instalar turbinas eólicas para cumplir con el objetivo de energía verde de la administración Biden como altamente problemática, según documentos filtrados a los medios de comunicación. Bloomberg publicó varios mapas compartidos con las partes interesadas de la industria el 17 de abril informando sobre el tema, mostrando vastas áreas rojas marcadas por la Armada y la Fuerza Aérea frente a las costas de Maryland, Delaware, Carolina del Norte y Virginia. Las ubicaciones están documentadas vívidamente en un mapa de preocupaciones de la Armada y la Fuerza Aérea, fechado el 6 de octubre de 2022, y circulado entre la industria y las partes interesadas estatales este mes, afirma el medio. En septiembre de 2022, la Casa Blanca publicó una hoja informativa que indicaba que el presidente se había fijado un objetivo audaz de instalar 30 gigavatios de energía eólica marina para 2030. La nota afirma que la infraestructura, una vez instalada, alimentará a 10 millones de hogares, generará 77.000 puestos de trabajo y estimulará la inversión privada hacia arriba y hacia abajo en la cadena de suministro. La deslocalización de la energía eólica en la costa de Estados Unidos se anunció originalmente poco después de que Joe Biden asumiera el cargo en marzo de 2021, elogiada por la Casa Blanca como una bendición para los trabajadores porque generaría más de 12.000 millones por año en inversión de capital en proyectos en ambas costas de Estados Unidos. Blomberg dice que la oposición que surge del Pentágono ha asustado a los estados del este de Estados Unidos, que aspiran a cumplir los objetivos climáticos y de energía limpia y los desarrolladores de energía se disponen a sacar provecho de los proyectos. Un alto funcionario anónimo del Departamento de Defensa confirmó la veracidad de los documentos, ya que fueron citados diciendo que enfatizó que los mapas representan una etapa inicial de conversaciones con la Oficina de Energía Oceánica y que el Pentágono está comprometido a encontrar formas de acomodar el arrendamiento en la región. Kelly Flynn, portavoz del Pentágono, le dijo a Fox News el mismo día, la evaluación inicial realizada por el Departamento de Defensa encontró desafíos complicados de compatibilidad con las turbinas eólicas cerca del entrenamiento de la Marina y la Fuerza Aérea. Flynn agregó que la evaluación también incluye impactos en el medio ambiente, el transporte marítimo, la pesca, la cuenca visual y la preparación militar y analiza posibles estrategias de mitigación, agregó Flynn. Los autores escribieron que el Pentágono había identificado desafíos para realizar operaciones en los lugares, ya que se encuentran cerca de un campo de tiro de Carolina del Norte y una estación de armas en Virginia. Y tú dime qué opinas. Dios nos bendiga a todos. Se parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.